La oposición del portavoz socialista comenta que hay una unanimidad del tejido de los comerciantes respecto a negarse a que esa sea la mejor situación, la del paseo del salón. No sé si ustedes han encuestado o han preguntado a los comerciantes la voluntad de cambiar de sitio. Pues claro, lo hemos hecho. Y esa expresión que ha publicado la portavoz socialista es una opinión que es absolutamente subjetiva. Toda la información que tiene, porque no se ha reunido con nadie, es la información que han publicado algunos grupos de esas asociaciones que utilizaban la avenida de la Constitución, perdón, la avenida de la Constitución para instalar el mercado. Y esa es la información que tiene. La información que ha oído o que ha llegado, pero no tiene más información. Nosotros sí que hemos contactado con otros grupos y desde luego les aseguro que, igual que ella dice que no es el sitio adecuado porque la mayoría de las asociaciones están en contra, otras muchas están en contra. También manifiesta la no accesibilidad. Sí, eso es verdad. Eso es verdad y ya saben ustedes que estamos trabajando en ello. Y les puedo adelantar que hemos encargado los estudios técnicos para llevar a cabo los proyectos de accesibilidad en esos cuatro entornos en los que les he hablado en más ocasiones. Desde Santiespíritu al Salón, desde el Salón de la Raya Real, desde la zona de los Uruagas y la zona de... Hemos encargado esos proyectos técnicos y desde luego es una decisión que vamos a, a partir de esos estudios técnicos, vamos a tomar las decisiones. Estamos trabajando en la posibilidad de incorporar de una forma anticipada algún tipo de accesibilidad con rampas, rampas evidentemente de fábrica, en alguna calle como la Luna o el Sol. Estamos trabajando con rapidez y con fidelidad para intentar tenerlas con cuanto antes. No obstante, les recuerdo que tenemos en vigor y está vivo el convenio con la Asociación de Propietarios de la Almuzara, donde tenemos el convenio para el uso del ascensor. Es más, es intención de este equipo de gobierno cuando se celebren ferias como es, por ejemplo, la navideña, hacer una mejora en el contrato, una adenda a este contrato para que pueda ser abierto o cerrado por personal del ayuntamiento, personal de lo mejor del equipo de seguridad, incluso que pueda ser abierto y cerrado los fines de semana, los domingos, concretamente porque a lo mejor no está contemplado el convenio. Pero vamos, en principio, los vecinos que tengan dificultades de movilidad, tienen la posibilidad de utilizar este ascensor como se ha ido utilizando desde hace varios años. Gracias. 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 Gracias.